Hay que hacer B Hay que hacer todo lo de hazlo tú Yo ya lo he hecho El B ¿Menos 5? Si El límite de los dos Menos 5,0 hazlo un circuito Menos 5,0 y ya Pero por tanto te dije con el 2, con la parábola y así pero con el punto B el 2B pero eso de los 2s que parábola romía no? el 2B esto como usted dibuja... usted sigue siendo una parábola yo dibujo a punto, pero es una recta pero es una recta tiene tres curvas ahora, seguro dos curvas, es una recta es una recta porque termina el 2, 5 menos 5 Tú lo que tienes que dibujar es Primero lo haces No, sí, eso ya lo es Se multiplica este por este Y este por este Escúchame, esta X se deja X, ahora decimos Más por más, más 2 por X Y ahora tú dibuja esto Esto realmente, esta función El X cuadrado te lo meten Para fastidiarse, esta función es esta Entonces lo que tú tienes que dibujar es 2 por 1, 3 2 por 1, 3 2 por 1, 3 Distrito 2 está 2, pero no hay 2 Esto de recta 2X menos 5 Para 0 vale menos 5 Para 1 vale menos 3 Y en el 0 le hace un hueco En el 0 será En el de la X 0 menos 5 Eso es Luis No es el 0 eso Ahora Yo 0 menos 5 Y yo Pues ya está El 0 menos 5 tendrás que leer puesto Ah, es verdad Ok, Luis Es igual a Pero es que eso es un huecaso Ah, es Ya está Muy bien El número El número Entonces es 4